¿No? El movimiento de traslación horizontal, traslación vertical y el giro le quita el empotramiento. Igual que la otra, hay diagramas base que uno tiene que conocerlos y tiene que saber, ¿no? En este caso, lo primero que tenemos que saber, y para poder diagramar después, para no pelar en el diagrama, es la carga puntual. Si nosotros tenemos una carga puntual y tenemos un empotramiento, sabemos que las horizontales no hay, solo es vertical. Entonces, si tomamos sumatoria de momento en A, vamos a tener MA, que es el equilibrio externo del momento. Entonces, la única que hay es P por L menos el momento, vamos a tener el momento en A. Hacemos sumatoria verticale, vamos a tener la vertical en A, y con eso hemos concluido el equilibrio externo. Si yo corto en uno a uno, automáticamente en esa sección va a aparecer un momento y va a aparecer un cortante. Y vuelta. De cero a L porque no hay cambio de fuerza, entonces Q va a ser igual a P, ¿no? En este caso, Q va a ser igual a P, ¿no? Es positivo porque gira a favor de la aguja del reloj, ¿no? Y M va a ser P por L, en este caso negativo. P por X. Cuando es cero, va a ser P, y cuando es L, va a ser P en el cortante. En el momento, cuando es X, va a ser cero, y cuando es L, va a ser menos P por L. Aquí les va a ser menos P, que es el que estamos mirando aquí. Entonces el diagrama. Si yo me vengo por acá, lo podría dibujar sin hacer esta ecuación. Yo sé que es P positivo y baja y cierra el P. Yo sé que en el extremo acá es cero. Sé que el momento acá es negativo y es P por L. Se dibujó y es lineal. Entonces, ese va a ser el diagrama para la carga puntual. Para la carga distribuida, aquí, esto era constante y esto era lineal. La carga distribuida, este va a ser lineal y este va a ser el segundo grado, va a ser una parábola. Lo mismo, tengo un empotramiento, lo he hecho, el empotramiento al otro lado, para hacer a cualquier lado, da lo mismo. Yo tomo un momento en B y veo tener MB, como sumatoria de verticales y veo tener BB, ese es el equilibrio externo. Ahora tengo que diagramar, igual, corto. Entonces, para el cortante, voy a hacer que el único que me está produciendo corte es la resultante del tramito esto, que es Q por X. Entonces, menos Q por X. ¿Por qué menos? Porque está girando en contra de la aguja del reloj. Si yo corto acá, esta me está haciendo girar en contra de la aguja del reloj, entonces va a ser negativo. Bueno, el momento. Yo voy a hacer el momento, también voy a hacer menos Q por X. Por la distancia de esta media, que es X medio, que es fuerza por distancia. Cuando es cero, es cero. Cuando es L, va a ser menos Q por L, que es acá, y dijimos que era lineal, es negativo. Más fácil era, yo sé que acá es cero, y aquí yo tengo que la resultante es Q por L. Esto tiene que bajar Q por L, automáticamente. Ahora, el momento, yo sé que donde el cortante es cero, la tangente de la curva tiene que ser horizontal, porque va a haber un punto de inflexión. Entonces, no hay cómo sea de otra forma la curva, que sea cóncava hacia abajo, porque acá termina, y aquí es como si continuara la curva, como continuara la curva. Entonces, por eso, es cóncava hacia abajo. Cuando es cero, es cero, y cuando es L, va a ser menos Q por L cuadrado sobre 2. Bueno, esa es la distribuida. La distribuida uniforme. Ahora, la distribuida triangular, lo mismo. Primero, el equilibrio externo, y yo sé que la resultante va a estar ubicada en el baricentro del triángulo, y ya no es, y la resultante es Q por L sobre 2, porque es un triángulo, porque la área es ubicada en el baricentro. Si tomo momento, va a ser la resultante por esta distancia, más el momento. Entonces, tengo que esto es Q por L sobre 2, sobre 6, y Q por L cuadrado sobre 6. Si tomo sumatoria de verticales, va a ser el mismo valor de esto, entonces va a ser Q por L sobre 2. Tengo tanto el momento como la fuerza vertical externa. Ahora tengo que volver a hacer los diagramas. El cortante, nosotros sabemos que la resultante, si yo corto en cualquier parte 1 a 1, la resultante va a ser QX, porque este es X, ya este es un valor de X, porque estoy cortando en cualquier parte, X, QX por X medio, que es el área X, entonces QX por X medio es el área X. Pero yo quiero poner este QX en función de la Q. Entonces yo tengo un triangulito, yo sé que QX es a X como Q es a L, entonces QX es a Q por L sobre X, entonces la resultante queda, la resultante, esta resultante queda Q sobre 2L por X al cuadrado, queda esta resultante. Cuando hago sumatoria, cuando hago QX va a ser a esta resultante, en este caso negativa, porque está girando contrario a los reloj, por eso es menos QL medio por X al cuadrado. Cuando es cero, es cero. Y cuando es L, va a ser menos Q por medio sobre por L. Es el valor que tenemos acá. La carga aquí es cero. Cuando la carga es cero, yo sé que la tangente de esta curva del cortante es horizontal, entonces la curva tiene que ser cóncaga, en este caso hacia abajo. No puede hacer hacia arriba, porque si no, no hubiera la tangente. Solicatoriamente tiene que ser así. Y es Q sobre 2L. El momento es esta fuerza por su distancia. El momento es esa fuerza por su distancia. Esto, por su distancia, que es X tercio, se da Q por X cubo sobre 6. Cuando es cero, es cero. Y cuando es L, es Q, L cuadrado sobre 6. También, si el cortante aquí es cero, aquí tiene que haber una tangente horizontal, pues se va a hacer cóncaga para hacia abajo. Y va a ser negativo, ¿no? Por eso es así, va a ser negativo. Y ese es su valor. Todos estos diagramas, uno lo dibuja sabiendo que para la carga, cuando es cero, la carga es horizontal. Cuando el cortante es cero, aquí es horizontal, es cambio de curva, es un punto de inflexión de la curva. Esta curva es como si continuara. Esta curva tiene que continuar, pero así, haciendo una parábola. Igual acá, tiene que continuar, haciéndolo una parábola. Aquí es su punto de inflexión de la curva. Por eso es que la curva no puede ser así. No puede ser así la curva. No puede ser porque no hay tangente en la curva. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Cuando dibuja. Es una continuidad. Donde la carga es cero, es horizontal. La tangente es horizontal. Es como ya máximo y mínimo en Máx 101. Cuando el corte es cero, aquí la tangente de la curva de momento va a ser horizontal, va a ser un punto de inflexión. Y lo demás es sacar el equilibrio, nada más. Aquí le hago un estado de carga. Cuando la carga es puntual a este lado, la carga distribuida empieza a ese lado. Y aquí contrario, fíjense. Aquí la he volcado. Y ya es cero acá. Entonces, aquí cambia también. Hacemos sumatoria de momento, ya este es dos tercios. Entonces va a ser Q por L cuadrado por dos tercios. Menos Q por L por dos tercios de L. Va a ser el momento. Sumatoria de verticales va a ser Q por L. Este vertical es lo mismo. Lo que varía aquí es el momento. Cuando viagramos sucede algo parecido. Pero fíjense que acá aquí es la carga cero. Como es la carga cero acá, aquí se va a dar la tangente en este punto. Por eso es lo que lo hago. Entonces, obligatoriamente la curva va a ser así. Ya la tangente no es aquí, sino es punto al borladizo. Entonces, por eso se da Q por L cuadrado. el cortante cero es acá, entonces la tangente va a ser acá y va a ser el mismo diagrama. Bueno, sacar los valores es lo de menos, es hacer equilibrio de acá. O sea, eso es lo que tienen que tener en cuenta para divulgar los diagramas tanto de cortante como momento para una carga triangular. El que me define la forma del cortante es donde la carga es cero. que es un punto el que me define dónde es el momento cero es cuando la constante es cero y va a definir la forma del momento. Bueno, vigas simplemente apoyadas con voladizo. O sea, no son más una vez, vamos a tener tres casos, uno con voladizo derecho, un voladizo izquierdo y y otra con dos voladizos. Esto es la suma de una simplemente apoyada más un empotramiento. Un empotramiento más un simplemente apoyado, aquí un voladizo más una simplemente más un voladizo prácticamente. Y se trabaja de la misma manera como hemos venido trabajando. Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos una viga con doble voladizo que tiene su carga distribuida, tiene su momento y tiene su carga puntual. En otras palabras, tenemos todo, tenemos las tres tipos de cargas. Podría poner una triangular más, para complicarlo un poquito, pero como es el primer ejercicio que hacemos, lo primero que tengo que hacer es el equilibrio externo. Entonces, el equilibrio externo, yo propongo los sentidos de las verticales y voy a tomar sumatoria de momentos en B. Entonces, voy a tener R por esta distancia seguramente, B por primero por cuatro, R por esta distancia el momento y la P por su distancia cada uno me da BA cinco mil. Hago sumatoria de verticales y tomo BB y lo tengo el equilibrio externo completo. El equilibrio externo, el cortante se determina realizando directamente la sumatoria de las fuerzas verticales sobre la viga. Se calculan los momentos en las secciones donde la fuerza cambie y el cortante es cero. Ese es el consejo para diagramar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el cortante y el cortante no es más que ir sumando las cargas en forma vertical. Yo sé que en este punto el cortante va a ser cero porque no hay carga acá y hasta el apoyo va a bajar esta fuercita roja que pongo. ¿Cuánto vale esa fuercita roja? Vale dos mil por uno. Vale dos mil. Como es uniformemente repartida yo sé que el cortante lineal va a venir de acá a acá de forma lineal. Después va a subir cinco mil menos dos mil más cinco mil se hace tres mil. Después va a bajar dos mil por dos y dos mil por dos es cuatro mil más tres mil menos cuatro mil se hace mil. Aquí tengo cero aquí tengo un punto de inflexión del momento que después lo voy a ver. Aquí no hay nada en el momento. Aquí subo seis mil y bajo cinco mil y está el cortante. No hay para qué hacer una ecuación es agarrar la curvadora e ir sumando con la forma y dibujando. El momento es un poquito más complicado pero tampoco no es complicado. ¿En qué punto me interesa el momento? Me interesa aquí 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 ¿no? Y me interesa donde el cortante es cero ahí me interesa ¿no? Entonces lo primero que me interesa es en uno antes del apoyo entonces por eso hago sumatoria de momento en uno que va a ser la carga esta que es dos mil por dos mil por uno que es la la resultante por medio que es la distancia por eso da menos mil yo sé que como es distribuida aquí es cero entonces la tangente es cero acá va a ser cero entonces va a ser así la curva porque es curva es distribuida después tomo el momento en dos o en tres porque me interesa sacar en tres entonces ya va a ser menos dos mil por tres por tres medios que es todo esta carga por su por su distancia que es tres su resultante está en la mitad por eso es tres medios la distancia ¿no? más cinco mil por dos me va a dar más mil son estos valores mil va a ser mil pero entre este mil y este mil existe un punto de inflexión que va a ser en esta en este punto ¿no? que quiero saber ¿dónde está mi punto de inflexión? en el uno en el tres más mil está bien aquí aquí ya aquí está me interesa saber donde el cortante es cero si yo tengo tres mil está bajando dos mil por x mi carga por eso tres mil menos q por x1 que lo llamo está bajando mi carga tiene que ser igual a cero entonces x1 es 1.5 entonces esta distancia es 1.5 más 1 va a ser 2.5 yo quiero saber el momento es 2.5 entonces saco el momento el 2.5 aquí más o menos más o menos 2.5 va a ser más o menos en esta parte de acá voy a sacar el 2.5 entonces voy a tener la 2.000 por 2.5 negativo ¿no? 1.000 por 2.5 por la distancia que es 2.5 medio por eso es el cuadrado y otro más el 5.000 por 1.5 me da el momento en el punto de inflexión que es el máximo que es 1.250 que es 1.250 con eso tengo ese valor entonces he obtenido este valor este valor este valor podría irme seguir yéndome de izquierda a derecha pero más fácil es venirme de derecha a izquierda entonces le cambio m en 1 entonces ¿qué tengo m en 1? tengo 5.000 negativo menos 5.000 por 1 5.000 el valor antes del momento 5.000 por 2 menos más 6.000 por 1 5.000 por 2 más 6.000 está menos 4.000 que es el valor este le sumo el valor del momento para para esta sección porque lo único que sumo es de 4.000 cabalinos se hace 0 yo sé que de acá a acá es lineal ya necesito calcularlo es lineal junto he dibujado el diagrama de momento he dibujado el diagrama de momento no sé si tienen alguna alguna consulta para que pasemos a lo que es Viga Héroe nadie tiene ya ya han hecho ayudantío ustedes esto bueno si no tienen más consulta la 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 Viga Héroe no es más que la unión de N chapa isostática no ustedes cuando vieron isostática 1 vieron cálculo de reacciones de 1, 2, 3, 4 N chapa en este caso la Viga Héroe son N chapa N vigas colocadas de forma isostática ¿no? C la condición necesaria pero no suficiente es que el número de chapa más 2 sea igual a la reacción ¿no? es el número de chapa y eres el número de reacciones de apoyo ¿no? una forma de felicitar la solución para determinar el equilibrio externo e interno es trabajar cada chapa del sistema independiente teniendo identificar dos tipos de vigas en función de subsustentación nosotros para poder trabajar independientemente como vigas solitas nos interesa definir cuáles son las vigas o las chapas autosustentables y las no sustentables entonces vamos a tener que identificar vigas que se sustentan por sí solas autosustentables que son aquellas que van a recibir carga de otras vigas estas son las vigas autosustentables ¿ya? las que se sustentan como las cargas son verticales que tenga apoyo así no hay problema porque las cargas son verticales cuando son horizontales no pero cuando son verticales así y las chapas no sustentables son las que transmiten carga son como esta una chapa que tiene un solo apoyo o una chapa que tiene está sustentada por dos articulaciones si miramos si miramos este caso ejemplo uno tengo una chapa chapa uno chapa dos chapa tres chapa cuatro esta chapa para mí se llama autosustentable esta chapa es autosustentable esta no es autosustentable entonces no se sustenta por sí sola y esta tampoco se sustenta por sí sola esta va a necesitar cuando cuando es autosustentable produce como un apoyo a la chapa no sustentada cuando es autosustentable produce como un apoyo a la chapa no sustentada y se vuelve esta sustentada en otras palabras esta esta chapa se está sustentando en estas dos autosustentadas esta chapa no sustentada esta sustentada le está produciendo un apoyo acá entonces se está volviendo sustentable entonces esta no sustentada van a transmitir fuerza a las chapas sustentadas otra forma otra forma de interpretar es ver que fíjense esta chapa está apoyada en estas dos esta chapa está apoyada en esta y está apoyada en esta por eso el dibujo es de esa manera un caso especial es cuando el apoyo está en medio cuando el apoyo está en medio de la articulación automáticamente se lo se lo se lo puede suponer que esta chapa le transmite carga a la otra una uno define cuál de las dos es la la autosustentada y la y la la no sustentada y la y la autosustentada veamos este ejemplo aquí yo tengo esta chapa es autosustentada y esta chapa es autosustentada esta chapa es autosustentada porque está sustentada con dos apoyitos no necesito dos apoyitos para sustentar esta no porque tiene un solo apoyo y esta no tiene ninguno está sustentada por las dos articulaciones entonces aquí están mis chapas sustentadas y mis chapas no sustentadas esta transmite un apoyo acá estamos de acuerdo por eso aparece esta transmite otro apoyo acá ¿no? transmite otro apoyo acá al transmitir otro apoyo ya se vuelve ya se vuelve sustentada entonces entonces esta chapa va a transmitir otro apoyo acá y esta se va a volver sustentada y vuelta esta transmite otro apoyo acá entonces esta con este apoyo y con este apoyo queda mi chapa sustentada y este y este es el mecanismo de distribución para poder trabajar independientemente cada chap aquí está el dibujo esta se apoya acá y esta se apoya en la otra y esta se apoya en esta y en esta el diagrama bueno y aquí podemos ver el diagrama podemos ver un ejemplo un ejemplo un ejemplo ya numérica tengo una viga que está constituida por cuatro chapas lo primero es verificación de la isotraticidad de la chapa chapa más dos es el número de reacciones yo tengo cuatro chapas más dos tengo seis y el número de reacciones uno tres cuatro cinco seis seis es seis cumple es isotacto chapa ahora vamos a identificar cuáles son las chapas sustentadas y cuáles no son sustentadas en este caso esta chapa dos es sustentada esta chapa no se sustenta por sí solo entonces esta es autosustentada y esta es autosustentada la dos y la chapa cuatro son autosustentadas y la y la uno y la y la tres necesitan de las otras chapas para sustentarse no son sustentadas entonces tenemos la chapa dos que es autosustentada y la chapa cuatro que es autosustentada la chapa uno y la chapa tres son no sustentadas no autosustentadas necesitan de la otra chapa para sustentarse entonces nosotros tenemos que empezar a a trabajar por las chapas no sustentadas en este caso vamos a empezar por la chapa uno ¿no? y se trabaja como trabajamos anteriormente ¿no? chapa uno tiene su apoyo que nosotros lo suponemos acá igualito que es este apoyo que este apoyo va a transmitir cargas a la otra chapa pero mientras tanto lo trabaja solo ¿no? y es una chapa sencillísima simplemente apoyada o una carga distribuida que esto no hay mucho que decir que para para determinar ¿no? nosotros siempre sabemos que en las articulaciones el momento va a ser cero entonces como son chapas simplemente apoyadas tengo saco mi equilibrio interno y mi mi equilibrio externo primero disculpen haciendo sumatoria de momentos si quieren en A ¿no? A B le pongo B1 ¿no? sumatoria de momentos en B2 aquí no es ese aquí aquí le he puesto A porque es la acción que nosotros le he puesto en A y hallado B1 y hallado RA que va a ser el que se va a transmitir al otro lado el equilibrio interno sé cómo cómo se distribuye o si esta es 2 baja y cierra en 2 el momento es una parábola que va a ser Q por L cuadrado sobre 8 aquí lo he calculado donde el momento es cero la mitad lo he calculado y este es el diagrama de mi primera parte lo dibujo acá es el diagrama de esta partecita ¿no? sí después tengo que dibujar después me voy ya tengo esta reacción ahora me voy a la chapa 3 para obtener esta reacción y esta reacción porque esta reacción RB va a trabajar en la chapa 2 y RC va a trabajar en la chapa 4 lo que es reacción acá la otra chapa se traslada como acción entonces tengo que hacer la chapa 3 chapa 3 igual una simplemente apoyada más sencillo no puede ser o sea se comienzan a hacer sencillas entonces lo mismo hago mi equilibrio tengo las reacciones RB y RC y tengo los diagramas nuevamente que son si lo vemos acá estamos hablando de la de la chapa 3 es este pedacito y este pedacito de acá esta para la bolita me faltan dos chapas la chapa la la autosustentada que es la la chapa 2 que tiene dos reacciones debido a la chapa 1 y debido a la chapa 3 solamente vamos a hacer la tengo la misma chapa la misma carga pero tengo dos reacciones acá que vienen que son productos de las chapas no sustentadas hago lo mismo sumatoria de fuerzas verticales sumatoria de momentos obtengo las reacciones de los de los externos de la de la de los apoyos y hago el equilibrio externo del cortante si tengo los valores va a bajar dos acá va a bajar el valor de dos por uno por eso se hace cuatro va a subir la reacción va a volver a bajar dos por uno va a bajar cuatro va a bajar dos por dos va a subir nueve y baja baja dos por uno por eso es dos tres y al final tres cierra el igual el momento hago momento en cero momento en uno momento en dos momento en cero acá momento en uno y dibujo dibujo mi diagrama no tiene nada nada especial ya dibujo con una chapa independiente y este pedazo tiene que ser transferido y no estamos hablando de este pedazo de acá como dibujo aquí está el cortante que después viene la chapa por último la chapa cuatro la chapa cuatro que es esta chapa tiene su voladizo tiene su carga puntual y tiene esta reacción cualín o sea la copia acá reacción B3 todo lo que tenga sumatoria de verticales sumatoria de momentos tengo B5 B4 tengo el equilibrio externo y hago el equilibrio externo igualito 3 más 3 6 no hay nada sube 10 no hay nada baja 8 y cierra en 3.3 el momento igual el momento cero por distancia 6 aquí cero por distancia al otro lado 6 y uno de estos dos y voy a tener el momento con eso lo tengo el diagrama a las vigas continuas ya hago mi drama total tanto de constante como de momento bueno y ahí lo voy a dejar a ustedes porque si no lo voy a chifar más y por eso es necesario ahorita que ya hagan una ayudantía de de vía de vía Herber ¿no? entonces el día día jueves seguramente van a hacer su ayudantía que vía Herber no sé si tiene alguna consulta lo voy a pasar al grupo no ingeniero lo voy a pasar yo todo lo paso al grupo no se preocupa a Obringa lo voy a pasar al grupo no es costoso es lo mismo es un mecanismo nada más de cómo se calcula o sea en vez de calcular ya una viga simple vas a calcular varias vigas simples con el único hecho de saber cuáles son chapas sustentables y cuáles son no sustentables y te cargas las sustentables siempre así es lo así es lo que pasa eso es lo que tiene que saber es lo que pasa